Esta es mi fábrica A la luz de la vela, entres con prima ni vela Durmiendo en la madera, sin palos no hay hoguera Sin puerta ni frontera, sin gente que no quiera Hacer más que lo que se pueda, sin cadera, sin carrera, sin barrera Hacen libros y no te enseñan en la escuela Te acomodan pa'l horario de currelas No te enseñan como reciclar la acera Solo muestran el sistema desde fuera Y ahora tengo los pintores a la rueda Jardineros con afición y chatarreras Algún loco despistado también entra La puerta abierta, ¿por qué cantar? A veces me dicen mejor que robar Yo prefiero mi trabajo, nunca cerrar a mi fábrica Eh, nunca cerrará mi fábrica No, nunca cerrará A la luz de la vela, una experiencia nueva Con Luis soy una sopa, vi escribiendo mi novela Metidos en el saco sin dolores de cabeza Nosotros no pagamos ni queremos hipoteca Somos mochileros en busca de la aventura Conociendo gente que te enseña a reciclar de la basura Movimiento cupa que nos hizo despertar Arriba la candela, no nos vamos a echar atrás Gente con conciencia que no se deja llevar Luchamos cada día por tocar la libertad Sin cuentas en un banco Algunos redefinen el concepto de ser franco Lejos de casa la comida me la dio cantar Mi madre no pudo ayudarme porque no estaba No sabes como yo de menos la comida casera Pero bueno mi manera es lo que tiene viajar Con los colegas buenos del gueto me siento respaldado Que voy a pensar teniendo un equipado Todo gestionado, bien aparcado Porque está en un sitio maquín Protegido por el extintor de clases Seguimos caminando con la luz de una linterna Con una sonrisa puesta y con discos en la maleta Vamos cumpliendo las metas Sabemos que se puede conseguir Y solo falta iniciativa y muchas ganas de vivir No queremos que hay fes ni tampoco policías Bienvenidos a mi fábrica de rimas Queremos dar las gracias por sentir vuestro cariño Por hacer que nos sintamos tan a gusto como nosotros Esta en mi fábrica, esta en mi fábrica Esta en mi fábrica ok, si y en ti tambien Esta en mi fábrica Esta en mi fábrica Esta en mi fábrica Luzo Clavoni y Marilyn Flow Colores pa' todos los gustos Colores pa' todos los gustos